Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, comenzamos ya temporada de lo que interesa, qué ganas tenía de volver aquí con vosotros a hablar de temas que siempre están en auge, que nos interesan y que queremos hablar aquí en TLEELS como siempre. Bueno, muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que nos están siguiendo de Twitch, ya sabéis que podéis escribirnos y contarnos alguna cosita, algún feedback, algo que queráis comentar de la entrevista que tenemos hoy, que yo creo que si veis el hashtag podéis ver cuál va a ser mi invitada que se va a sentar aquí conmigo. Y como no, también saludos a todas las personas que nos están viendo en TLEELS, eso sí, desde la televisión. Mil gracias una vez más por estar aquí en una nueva temporada de lo que interesa en TLEELS. Y es que hoy hablamos, ¿cómo no?, del panorama influencer, yo no sé si lo sabéis, pero ELCHE es una cuna de influencers, tenemos un montón. Y como no, yo siempre quiero utilizar este espacio para poner el foco en ellas y en ellos, en esos creadores de contenido ilicitanos que están aquí, que están por todo el mundo y como siempre están dando voz a nuestra ciudad, a ELCHE. Y es que hoy, pues bueno, estoy muy bien acompañada porque me encuentro con Sara Fructuoso, influencer y creadora de contenido, entre otras muchas cosas que ella nos contará ahora mismo. Así que yo no espero más y le voy a dar la bienvenida. Sara, por favor, pasa por aquí. Hola, guapísima. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, toma asiento. Gracias. Tenía muchas ganas de estar contigo, de hecho cuando creé el programa fuiste como de las primeras personas que me vinieron a la cabeza para invitar. O sea que, muchas gracias por venir. Igualmente por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí porque al final es mi ciudad, como has dicho. Así que como en casa, básicamente. Cuéntame, para las personas que quizás no te conocen o que no te tienen muy bien ubicada, ¿cómo empieza Sara Fructuoso en el mundo de las redes sociales? Pues fue el primer año de universidad, para ser exacta como el segundo, más o menos ya terminando el primero. Fue porque, bueno, empezó como este boom de las redes sociales. Yo antes era modelo, trabajaba en una agencia de modelos y me di cuenta que por mí misma podía hacer parecido un trabajo, pero siendo yo como mi propia jefa, por decirlo de alguna manera, y poder yo marcar como mis timings y lo que quería hacer realmente. Porque siendo modelo, pues al final te implantan unos patrones, ¿no? Claro. Y vas a trabajar con tus patrones, cumples tu trabajo y ya está. Y yo quería crear eso, ser partícipe desde la idea, desde cero. Entonces, pues empecé a crear en redes sociales y hasta aquí hemos llegado. Paralelamente estabas estudiando, ¿verdad? Sí, he estudiado en la universidad, publicidad, comunicación audiovisual y periodismo. Fíjate, ¿en qué año empezaste en redes, me habías dicho? Más o menos en el 2019 o así. Claro, realmente las redes sociales tampoco iban tanto tiempo entre nosotros como una vía de trabajo, entonces empezaste también un poco en los inicios. Exactamente, o sea, realmente profesional, profesionalmente podríamos decir 2018-2019, pero creando contenido yo creo que desde 2016-17. Claro, ¿cómo sabes jugar con la plataforma para adaptarte? Era todo un misterio, o sea, ahora mismo ya estamos como súper saturados de la plataforma, sabemos lo que hay, sabemos cuando hay una publicidad, sabemos cuando un creador hace un contenido en orgánico, pero en ese momento era todo muy serio. Claro, tampoco las marcas sabían, por ejemplo, que era una vía de rentabilidad esto. Porque lo es, realmente. Claro que lo es, de hecho es que yo me gusta mucho tratarlo en estos temas, es una nueva vía de publicidad y marketing y ahora mismo las empresas están más pendientes a lo mejor de los creadores de contenido que de otra vía. Por supuesto, o sea, creo que al final la vida de la publicidad va avanzando, va progresando y creo que ahora mismo el tema de publicidad en redes sociales es muy, muy beneficioso para las marcas. Entonces, ¿poco a poco estás centrada más en Instagram, en tus inicios o en otras redes sociales? Bueno, la verdad es que tengo todas las redes sociales realmente, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, pero sí que es verdad que Instagram siempre será como mi favorita porque es donde yo nací, por decirlo de alguna manera. Claro, y vas creciendo, vas subiendo más contenido y vas pasando como por fases, ¿no? Exactamente. Hasta la que estás ahora. Exactamente, o sea, creo que al final lo más bonito de mi trabajo, porque yo lo llamo como una obra artística, al final yo intento crear como algo más artístico en redes sociales, entonces yo veo mis publicaciones de hace seis años y pienso, guau, guau, o sea, ya no soy la misma, pero sigo manteniendo esa esencia que es como cuidar mucho los detalles y hacer como un contenido más artístico. Sí, porque yo cuando, yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, yo te sigo y sí que veo que tu contenido es de calidad, no es un contenido cualquiera. Muchas gracias, es lo que intento, la verdad, porque como ahora todo es tan rápido, es una pena porque al final vamos todos tan rápido y no prestamos esos detalles, pero sí que es verdad que yo, bueno, pues yo sigo ahí luchando y sigo intentando apostar por un contenido de calidad. Se nota que está currado, que no te haces una foto y la subes, sino que hay un proceso detrás. Exacto, sí que es verdad que en Stories, por ejemplo, sí que intento, pues al final, oiga, al final no soy una máquina y no puedo llegar a todo, pero sí que intento, cuando tengo alguna campaña en específico que considero que se puede sacar potencial, sí que intento, pues currármelo un poco más porque al final es mi trabajo y me apasiona, creo que la pasión va de la mano, si no te apasiona lo que haces no puedes currártelo, es la realidad. Totalmente. Y más en redes que es, bueno, muy agobiante. ¿Porque lo haces tú sola o tienes algún equipo detrás? Lo hago todo yo sola, pero sí que es verdad que obviamente no puedo decirle a la cámara, abuela, tengo personas que me ayudan, pero sí que es verdad que la idea creativa siempre suele partir de mí porque es que quiero ser yo, o sea, lo que subo quiero ser yo, no quiero que haya un equipo que lo piense por mí porque considero que al final eso, entiéndeme, no es ser influencer, pero que nadie entienda lo que acabo de decir, simplemente pienso que ser influencer es porque te sale a ti. Sí, yo creo que al final los seguidores van por el perfil de la persona, por la personalidad, ¿no? Le siguen porque le gusta cómo es la persona, si lo hace otra persona pierde un poco. Claro, no es lo mismo que un artista, por ejemplo, un artista al final, pues bueno, tiene un equipo que le ayuda obviamente con sus letras, con sus composiciones. Creo que un influencer, una persona influyente, un creador de contenido, creo que su contenido debería salir de uno mismo. Claro. Porque es realmente por lo que te siguen las personas, ¿no? Por ti. Totalmente. Es mi opinión. Sí, 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 ahí estoy de acuerdo contigo, la verdad. Y bueno, vas creciendo un poco con tu trayectoria, te vas haciendo más profesional. ¿Cuál es la primera acción comercial, no? Que haces como influencer ya oficial. Guau, mira, fue una acción coloreal, que en ese momento yo no era un perfil muy grande para nada, no sé si tenía unos 18.000, 20.000 seguidores, que bueno, pues hoy en día es un perfil micro influencer, como se dice en términos de publicidad en redes, y batimos los récords de reproducciones. O sea, tuve más reproducciones que un perfil muy grande, ese vídeo se hizo viral. Entonces, a raíz de ese vídeo, empezaron a contratarme más marcas, y en ese momento era yo mi propia representante. Entonces, bueno, pues era todo un misterio, porque realmente es lo que hablábamos antes. No sabíamos muy bien cómo gestionar la situación, ¿sabes? Yo, bueno, pues con la ayuda de mi familia, les preguntaba, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué está pasando? Es que no había nadie que lo conociera como tal. A ver si hay managers, agencias... No, ahora está todo súper controlado y súper medido. Además, muy medido. Pero en ese momento era, pues, misterio. Vas creciendo a niveles de ahora, actualmente, has estado en un montón de alfombras, de eventos. ¿Cómo te sientes cuando te invitan a estos eventos tan importantes? Pues me siento muy agradecida, lo primero, y lo segundo, siempre como que me acuerdo de mi yo pequeño. Es algo que me emociona mucho acordarme de eso, porque de verdad que... Aunque ahora las cosas vayan tan rápido y no seamos como... Valoremos esos momentos, al final yo siempre intento pensar en mi Sara de pequeña y lo que sentiría ella por haberla llevado hasta aquí. Pues es que justo dices esto... Ahí es cuando valoro, realmente. Tenemos a Sara de pequeña. ¿Tenemos a Sara de pequeña? Tenemos a Sara de pequeña. Y es que alguien me ha hecho ahí de hilo conductor y mira, aquí estás de festera. Con Carolina de Rezuela. Cuéntame, ¿cómo empiezas tu ilicitana total? Sí, o sea, yo la verdad es que no puedo ser más ilicitana, además nací el 13 de agosto en la Nid de la Alba, que es un día muy importante para los ilicitanos. Y bueno, miradme, o sea, fui dama de Elche, de pequeñita. Yo ya estuve aquí en este plató cuando era más pequeña. Sí, ahora pues ha cambiado mucho, obviamente hace muchos años, que tenía ahí ocho años o así, ocho años. Y nada, o sea, no puedo ser más ilicitana. Y cuando has dicho mí, yo pequeña, mira, me ha venido a la imagen de estas fotos. Qué guay, qué guay. Imagino que te tiene que dar, ¿no?, un poco de ternura ver estas fotos, estar aquí en Elche otra vez, contándome todo lo que has pasado. La vida pasa súper rápido. Yo siempre doy un consejo y es que cuando tengáis una oportunidad de poder cumplir tus sueños, que adelante, porque es que, de verdad, para mí fue ayer ese momento que estoy viendo ahí en pantalla. Qué fuerte. Es que fue ayer y la vida pasa tan rápido, encima ahora con todas las redes sociales y todo, que está un poco feo que lo diga yo, pero es que va todo muy rápido, así que no hay que pensar mucho las cosas a nivel sueños, porque si no, pues... Qué importante, qué importante es. Sí, y bueno, cuéntame, por ejemplo, yo estuve con el Sede Cardi, que ya me estuvo contando su experiencia, por ejemplo, de los premios Ídolo. Yo te vi a ti en los premios Ídolo. Para aquellos que no lo conozcan, los premios Ídolo son como los premios, los Goya, ¿no?, de los influencers, que es un evento que organiza Dulceida. Sí. Y tú estuviste allí. Yo estuve allí. Bueno, básicamente se le da como un premio a los creadores de contenido españoles y para mí siempre es un placer asistir. Además, yo intento siempre pues dar mi toque en moda. Yo, aparte de crear un contenido creativo, cuido mucho la estética, la moda, o sea, es siempre, bueno, pues yo voy a los Ídolo e intento pues dar ese puntita de estilo, de moda y pues siempre lo llevo como a otro nivel, el tema del look. Me gusta como pensar algo diferente, algo original. ¿Cómo fue, por ejemplo, el trato con otros influencers? Porque ahí os juntáis como lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, o sea, genial, siempre hay un, a ver, obviamente yo soy una persona que considera que se lleva bien con todo el mundo en tema trabajo. Para mí son compañeros a los cuales respeto y yo sé que ellos me respetan a mí. Claro. Y hay muy buen rollo, pero sí que es verdad que obviamente no deja de ser trabajo, no deja de ser compañeros y compañeras. Y yo, por ejemplo, soy una persona bastante familiar y bastante reservada con los suyos y tengo mi grupo de amigas de toda la vida y ahí me siento a gusto. De hecho, imagino que ahora que estás en Elche estarás también con tu grupito de toda la vida. Sí, bueno, ellas la verdad es que están más en la zona de Murcia, pero bueno, yo las convence y las traigo para aquí. Qué bien, qué bien. Sí, además son fantásticas, me hacen sentir bien, me ayudan a progresar, o sea, es genial. Sí, tener como tu zona de confort, ¿no? A la que acudís. Exacto. Sí, pero luego también hay otras creadoras de contenido que admiro mucho, Bárbara, Claudia, Dierman, un beso, que las adoro y que han estado conmigo muchos años, pero es más difícil quedar con ellas, no sé si me explico, y quedar conmigo es como… Claro. Cada una pues va con sus cosas, las agendas. Y más ahora en verano. Claro. Vamos también a tocar el tema de la muda, es algo que también va muy contigo, ¿verdad? De hecho, has preparado colecciones para otras personas. Sí, exactamente. Yo tenía una sección hace tiempo que se llamaba X Collection y también Men's Collection, o sea, yo al final, pues siendo chica, pues enfocaba obviamente mis looks femeninos, aunque yo siempre digo que los looks son unisex, pero enfocaba más el público femenino. Entonces decidí como hacer una sección un poco más masculina, en la que iba la sección masculina de las tiendas, por llamarlo de alguna manera, y hacía como, pues eso, sacaba como looks para chicos y tal, y me lo pasaba genial. Lo que pasa es que hoy en día, pues bueno, tengo otras cosas, otros proyectos, estoy estudiando interpretación, entonces pues bueno, tuve que apartar otras cosas al final, el contenido en redes sociales considero que son etapas, y esa etapa pues ya estuvo muy bien. Claro. Y la viví encantada y pienso que ahora son otras. Y ahora estás en tu etapa como actriz. Sí, exactamente. ¡Randa! Ahora estoy estudiando interpretación, estoy enfocándome al 100% en ello, además enfoco también mi contenido a ello, tengo un proyecto de micro cuentos, no sé si lo has visto. Sí, lo he estado viendo, de hecho también hay por ahí alguna imagen para verlo. ¿En qué consiste ese proyecto que estás llevando ahora? Bueno, pues es un proyecto cinemático, es un proyecto que nace un poco de esa ambición que tengo de ser actriz y de mis estudios, y es un proyecto que estoy llevando pues con mis recursos, realmente es un proyecto casero, o sea, me encantaría poder llevarlo a otro nivel, pero por el momento pues no he podido. Quiero enfocarme ahora este verano a intentar pues bueno, conseguir equipo que pueda como proporcionarme esa profesionalidad de proyecto cinemático, porque ahora estamos pues un cámara y yo, solos, y yo haciendo el guión y tal, pero bueno, que yo estoy encantada, porque me parece incluso más bonito así, pero sí me gustaría poder llevarlo que parezca un poco más cine, es como cine en vertical, el concepto en el que trabajo. Es como una especie de escena de película, de entre 20-30 segundos a un minuto, y con su principio, nudo y desenlace. ¿Y qué te gusta contar? Bueno, depende un poco, la verdad es que últimamente estaba tirando un poco más a desamor, porque considero que yo soy una persona que se alimenta mucho de eso, romantizo mucho el amor, todo esto, soy como bastante intensa en ese aspecto, no sé si es un error o no lo sé, pero me gusta mucho. Es tu serie de identidad. Sí, exactamente, pero también he hecho bastantes de amor propio, luego también hice uno como de mi yo futuro, muy bonito, de luchar por tus sueños, no sé, hago un poco de todo la verdad, pero sí que es verdad que ahora en la segunda temporada que quiero hacer en un mes, quiero como enfocarlo un poquito más a algo más estilo Black Mirror. A la serie. Sí, me gustaría hacer algo más así, pero claro, para eso pues necesitar un equipo, obviamente yo se la no puedo, pero poco a poco. Oye, que está, un poquito a poco. Hubo uno que a mí me gustó mucho, medio, porque a mí los abuelitos, yo no puedo con ellos y saliste con tu abuelito y con tu hermana, ¿verdad? Si no me equivoco. No era un micro cuento. No era un micro cuento. Era un video muy bonito. Era un contenido orgánico. Pero era muy… El de Navidad. Sí. Pero era muy profesional, parecía un poco cine al fin de al cabo. Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Y yo dije, ay, me da como ternurita. Qué guay, qué bonito, sí. Bueno, mi ella es súper mayor, tiene más de 104 años ya. O sea, ahí está aquí en Elche y genial. Pues tenemos que hacerle un reportaje ya aparte en Teleels. Sí, siempre lo hablábamos mi padre y yo que, ay, me encanta ese video. Claro, porque imagino que en cada estación vas haciendo campañas. Esta, por ejemplo, es la de Navidad. Sí, esta es la de Navidad. Sí, yo siempre hago un especial por Halloween, por Navidad, o sea, siempre hago especiales. Y eso te nace a ti, porque te apetece. Sí. ¿Cómo organizas todo esto? Porque aquí te vemos también actuando en tu fase. Bueno, a ver, es más modelo que actriz, pero sí, sí, sí. Que cómo me nace, no sé, la verdad, cabecita loca ya, porque ya son muchos años y me encanta hacer esto, la verdad. Es que me encanta, me llena mucho. Se nota que disfrutas. Sí, o sea, en un futuro me gustaría, pues bueno, cuando pasen unos años, no sabía decirte cuántos, pero en un futuro me gustaría estar detrás de cámaras. Me gustaría... También. Sí, me gustaría dirigir, me gustaría producir. Fíjate. O sea, yo me veo en un futuro así. Claro, empezaste adelante. Exacto. ¿No? Sí, y me veo detrás, me veo detrás con 50 años, por decir un número. Fíjate, ¿y cómo empiezan esas ganas, esa atracción por estar detrás? Porque yo también estoy detrás, estoy delante, pero también estoy detrás, entonces al final sé lo que he estudiado también, como tú, comunicación audiovisual, entonces sé lo que hay detrás y también es muy bonito, es lo que la gente no ve, pero se prepara mucho y es brutal. Se prepara muchísimo. Yo disfruto mucho también detrás. Claro. De momento disfruto más delante, no nos vamos a engañar, pero detrás también disfruto mucho. Es que ya no es solo el preparar la cámara, hacer la foto, es luego el montaje, la edición. Exacto. Hay muchas cosas. La idea, la idea. Creo que es lo que más me gusta a mí. Claro. Y también otra cosa que yo quiero potenciar aquí es que una influencer no se hace, ella posa para la foto y ya está, hay muchísimo trabajo detrás. Tú, por ejemplo, te lo haces todo tú, aunque a veces alguien te ayude. Entonces, una influencer no hace un TikTok bailando y ya está, ¿sabes? Quiero siempre potenciar en todo el trabajo que hay detrás. Totalmente. Y al final, por ejemplo, defendiendo un poco a mis compañeras tiktokers, que yo también hago TikTok, un vídeo que vemos bailando, probablemente detrás haya repeticiones, haya buscando encuadres, buscando el look perfecto, que parece todo como muy, no sé, como muy superficial, ¿no? Pero realmente es nuestro trabajo, o sea, buscamos pues el encuadre, el look, el sonido que esté bien y eso al final es un vídeo de bailando, que parece que esté bailando, pero realmente hay cosas detrás. También, por ejemplo, los valores con la marca, si hay una marca que te ha contactado, quiero que lo saques así, ¿no? Así, tal. Estás trabajando para ella realmente, ¿no? Sí, los briefings. Los briefings. Claro, claro. Ese es el nombre exacto. Exactamente. Qué bien, bueno, ahora mismo estamos viendo en pantalla, ¿no? Otro especial. Sí, este no fue ningún especial, este fue un contenido mío. Te inspiraste y adelante, ¿no? Sí, yo me acuerdo que vi un vídeo de Kendall Jenner, que es una modelo que yo admiro mucho, que estaba en una sala de ballet y lo vi y me hice una captura y me apunté en notas a hacer vídeo en sala ballet. Entonces, literalmente. Y a las dos semanas me puse a buscar estudio, me puse a buscar vestuario, me acuerdo que justo en ese momento Zara sacó un vestuario inspirado en ballet, por la cara. Entonces, me explotó la cabeza y pedí el pedido en Zara, me llegó y conseguí una Barbie por Wallapop, quedé con la chica, yo vivo en Madrid, quedé a las afueras de Madrid, fui a quedar con la chica, la chica me dio la Barbie, que aún la tengo. ¡Qué fuerte! Sí, fuimos al estudio, grabamos y luego publiqué el vídeo. Es un poco como que hoy vienes de rosa, un poco igual que las pantallas. Sí, qué casualidad, estábamos hablando antes de esa y yo, que he llegado y no lo sabía, pero voy a juego con lo que interesa. Me encanta. Me encanta, ¿no? Es súper especial. Y bueno, ¿tú tienes relación con alguna influencer de Elche? ¿Las conoces? Sí, con Lola y Sofía, que son muy majas, a ver si las traéis aquí al programa, que seguro que están encantadas. En cada programa hago aquí un llamamiento y digo, Lola, Lolita, Sofía, por favor, venid aquí. Sí, son majísimas, con ellas tengo contacto. Luego, más de aquí de Elche, con Andrea Palazón, que también es muy buena niña, estuve trabajando con ella en Coachela, le hice los looks, no todos, le hice un par de looks, y brutal, es muy buena niña, y su hermana también, aunque con su hermano no tengo tanto contacto. Y así más de Elche, ahora mismo no se me ocurre nadie, pero no sé si me escapa alguien. Está bien. ¿Tú has estado en Coachela también? Sí, he estado en Coachela. ¿Cómo es estar ahí? Fue increíble. Es como el festival de música más mainstream, ¿no? Por así decirlo. Fue increíble. También desde aquí, no sé si es a un popular opinion, pero está un poco sobrevalorado. Me gusta que se hable aquí de temas. Yo lo voy a ser sincera, está un poco sobrevalorado. Sí, ¿por qué? Porque la gente vaya a hacerse fotos y ya está. Ya no solo por eso, sino porque al final es un festival muy, muy grande, muy bonito, que merece la pena ir. Yo ya he ido una vez y volvería a ir, pero sí que es verdad que se pinta como si fuese lo más de lo más de lo más de lo más, y a mí que me gustan mucho los festivales y estoy bastante informada. Hay festivales que, bueno, pues son mejores para mi gusto. Dicho queda, dicho queda. Sí, a veces lo que se ve en redes sociales, todo, todo a lo mejor no es lo que hay detrás. Exacto, a mí me encanta la música, estoy muy ligada también a la música y al final no deja de ser un festival. Claro. Y un festival es música. Moda también, pero es música. Es música. Entonces, bueno, pues, bueno, mi opinión. Y bueno, también hablando de Elche, ¿no?, que es tu ciudad, imagino que tú te tienes que mudar, ¿no?, a Madrid después de todo el trabajo que tienes. Sí, yo vivo allí en Madrid, porque es que... Claro, pero ¿qué relación tienes con Elche? Bueno, genial, o sea, a mí me encanta Elche, siempre estoy encantada de volver aquí. Cada vez que me hago más mayor, más quiero volver. Esto me gusta porque yo he tenido como mis dudas de, ¿dónde quiero envejecer, no?, en Madrid, en Valencia, no sé, como en Australia, ya no sabes ni dónde caer, ¿no?, como dicen. Y ahora últimamente es como que me siento más con ganas de estar aquí, en Alicante, en Elche, en la zona, en Arenales del Sol. Bueno, mi sueño es tener una casa en Arenales del Sol. ¿En Arenales es donde tú siempre sueles, no? Sí, veranear. Sí, estoy allí ahora mismo. Fíjate, qué bien. Exacto. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué proyectos de futuro tienes ahora, Fructuoso? Bueno, proyectos de futuro, pues nada, ahora mismo estoy enfocada en mi segunda temporada de Micropuentos, que si todo va bien voy a hacer la banda sonora yo con un chico, la voy a producir. Qué bien. Sí, tía. Música también. Sí, 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 sí. 3,60, ¿eh? Es que no lo puedo evitar. Es que me encantaría poder enfocarme solo en una cosa, pero la vida es tan corta como para poder, para hacer solo una. Mira, si te apetece hacerlo, tú prueba. Si te da la oportunidad de poder hacer varias. Claro, tú prueba. Exacto. O sea, a mí me encanta. Siempre me gusta entre eso. Y nada, o sea, simplemente pues voy a enfocarme en mis microcuentos, que es algo que me gusta mucho y cada vez lo voy a llevar más a mi carrera de interpretación. Entonces, mis próximos proyectos yo creo que están claros, el cine, actuar y en redes sociales pues dar ese toque. Pues te iremos viendo, también las personas que lo están viendo lo harán. Muchas gracias. Sara, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, igualmente. En lo que interesa, tenía muchísimas ganas y te esperamos por aquí, por Elche. Oye, a ver si haces algún proyecto aquí, en Elche, con la ciudad. Pues cuando tú me digas seguro que lo podemos hablar. En Navidades, por ejemplo, yo suelo bajar. Vale. Así que si se te ocurre alguna... ¿Qué damos? Sí, alguna excusilla para traerme por aquí, yo estaré encantada. Perfecto. ¿Vale? Mil gracias. Un placer, guapísima. Chao, chao. Y a vosotros pues que aquí ponemos este punto y final al programa de hoy, pero no se preocupen porque volvemos, eso sí, en un nuevo programa de lo que interesa. Aquí, en Tele Elche, como siempre, nos vemos. Un besazo enorme. Un besazo énorme. Un besazo enorme. Un besazo enorme. ¡Gracias!